Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para ustedes mi top 10 de personajes literarios. Antes de comenzar, claro, quiero aclarar que el orden no quiere decir que es el que menos me gustó, el que más me gustó. O sea, todos estos personajes me gustan al mismo nivel, pero obviamente cada uno debe de tener un número. Entonces para mí no quiere decir que sea del peor al que uno. O sea, todos me gustaron. Y pues aclarando esto, comencemos. Bien, en el número 10 traigo para ustedes a Clara del Valle o Clara Clarividente. Una de las protagonistas principales del libro de La Casa de los Espíritus. La primera novela que escribió Isabel Allende. Básicamente, Clara es uno de los personajes principales de dicha novela. Y debo de decir que lo que a mí me gustó de este personaje es toda la magia que lo rodea. Es un personaje que desde su niñez se vio que era muy diferente a todo el resto de su familia del valle. Ella desde que era niña tenía la habilidad de predecir cosas, de poder mover objetos pequeños con la mente. Entonces siempre vivió sumergida en ese mundo de los espíritus. Ella la consultaban vecinos y amigos, siendo ella una pequeña, para que le aconsejaran. Le pedían, ¿sabes qué, Clara? No tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Y ella le decía, ¿sabes qué? Tal día va a ganar tal caballo. Apuéstale, ¿no? Entonces la niña siempre tuvo esa habilidad. Cuando ella pasó a casarse, ella supo que el hombre iba a pedirle matrimonio. Ella lo estaba esperando. Y ocurrió algo interesante. Cuando ella era una niña, su hermana murió. Ella predijo la muerte de un familiar. Entonces ella se sintió tan culpable de la muerte de su hermana Rosa, la de ella, que decidió no volver a hablar nunca. Pasaron muchos, muchos años y Clara no volvió. Pasan muchos, muchos años en los que ella permanece en silencio y no dice absolutamente nada por la culpa que siente de sentirse responsable de la muerte de su hermana Rosa. Su familia hace todo lo posible por intentar hablar, a que haga que vuelva a hablar, pero es inútil hasta que ella es una jovencita y de repente les dice, o sea, todos están sentados como si nada, y les dice, me voy a casar. Entonces todos se quedan así sorprendidos porque ya ni siquiera desconocían cómo era su voz. Y pues quedan sorprendidos con lo que les dicen. Y de vez de mencionar una escena que a mí me gusta mucho es la parte donde tiene una discusión con Esteban, que es su marido. Él está enojado porque su hija se fue a ver con un empleado de él. Entonces él le empieza a reclamar a Clara, le dice que es por su culpa, que por ser tan solapadora. Y ella le dice, tu hija no está haciendo nada que no hayas hecho tú antes cuando eras joven. La única diferencia es que tu hija lo está haciendo por amor, ¿no? Entonces su marido se enoja tanto que le da una bofetada, le da una bofetada y pues en el libro describe que le tira hasta los dientes, ¿no? Entonces ella se levanta del suelo y él la ha arrepentido, ¿no? Enseguida le empieza a pedir disculpas, pero ya se levanta del suelo y le dice, no voy a volver a hablarte nunca. Y sí, o sea, se vuelven ancianos, o sea, ya pasan los años, se separan, pero vuelven a reconciliarse, pero no le vuelve a dirigir la palabra. Nunca, eso sí se lo cumple. Ya hasta se acostumbran a que ella le dice a la servidumbre, ¿sabes qué? Dile a mi marido esto, o a sus hijos, dile a tu papá esto, ¿no? O sea, ya se acostumbran a eso, de que ella le dijo que no le volviera a hablar y no le vuelve a hablar, ¿no? Es una de las cosas que me gustaba de este personaje, que era muy determinante en las decisiones que tomas. Entonces Clara del Valle, de la Casa de los Espíritus, ocupa el número 10 de esta lista de mis personajes favoritos. Y ahora, después de haber pasado por un personaje de mucha luz, de mucha bondad, de un personaje muy bueno, casi angelical, vamos a ir ahora al lado contrario. Y en este caso, en el número 9, les traigo a Annie Wilkes, de la novela Misery, de Stephen King. Annie Wilkes es una enfermera corpulenta, fanática de los libros de este escritor Paul Sheldon, de las novelas de Misery, ¿no? Entonces es una mujer muy, muy fanática, que a mí me encantó este personaje, la psicología que tiene, porque es una mujer que tiene altos y bajos, ¿no? O sea, de repente es como que muy amable y de repente es como que muy loca, ¿no? O sea, como que pasa de un lado a otro, ¿no? Muy bipolar. Claro, ¿no? Entonces eso fue lo que me gustó mucho de este personaje, esa personalidad de todo lo que le hace a su disc escrito favorito que tanto quiere cuando descubre lo que hizo con su personaje favorito, las crueldades que le hace a Paul, a menos en el libro, de cómo lo chantajea y cómo lo empieza a manipular con las pastillas para que dependa de ellas y le suplique cuando le sienta dolor. Entonces es una mujer muy, muy mala y manipuladora. Y pues si hubiera de mencionar una escena icónica de este personaje sería, al menos en el libro, que esto es un gran spoiler, cuando le termina cortando con un hacha la pierna a Paul Sherwood, ¿no? Porque descubre que intenta escapar. Entonces yo creo que sería la escena icónica de este personaje que en la película fue que solamente le termina rompiendo las piernas con un mazo, ¿no? Entonces fue un poco más relajado en la película, pero pues el resultado viene siendo igual de terrible, ¿no? De este terrible y maníaco personaje, el cual tenemos en el punto número 9. Y ahora en el puesto número 8 traigo para ustedes una mujer muy elegante, una experta en el tema de la moda, pero eso sí, una mujer terriblemente malvada. Y estamos hablando de Miranda Presley, de Ya lo viste a la moda, de Lauren Weisberg. Esta novela que me leí casi ya, creo que como un año tiene que me leí esta novela, la cual me encantó el personaje de Miranda. Y es que es como no terminar amando a una mujer demente que le hace la vida imposible a sus empleados, ¿no? Y que todos corren desfavoridos en el momento en el que sabe que ella va a llegar a la empresa, ¿no? Es un personaje que tanto en la película como en el libro es malvada, o sea, bueno, un poco más que en el libro, yo creo que es un poco más malvada, ¿no? Pero es una maldad pasiva, por así decirlo, en el que pues no grita, no ofende, simplemente con su actitud y su manera tan arrogante de ser la hace una mujer perversa, ¿no? En la forma tan, pues tan horrible en la que trata a sus empleados, y de la forma en como los humilla y los hace sentir menos. Yo creo que, no sé, al menos a mí sí me encantó el personaje de Miranda Tresli, es un personaje que la verdad como muy poco... Si debiera de mencionar un evento, una escena que a mí me gusta mucho de este personaje es cuando, otro spoiler, cuando le dice a esta de Andrea que se la quiere llevar para la Semana de la Moda en París, ¿no? Que le dice que la forma de no como la va manipulando de que como ella espera solamente lo mejor, espera que ella pues la acompañe, ¿no? Y al final de cuentas le dice, como Andrea acepta, le dice que se lo tiene que decir a esta de Emily, ¿no? Y es una cosa así como que... Qué mala, ¿no? A la cierta, semejante cosa con este personaje de Andrea. A mí no sé, a mí me gustaba mucho la manera en como la... Y ahora, bueno, continuemos con otro personaje femenino, en este caso otra mala, igual malvada, la cual debo de reconocer que en un principio odiaba y luego terminé como que agarrándole cariño. Fue algo muy curioso porque es un personaje que yo no soportaba y que poco a poco dije, no, me gusta y termino siendo uno de los primeros personajes favoritos. Y estoy hablando de Cersei Lannister, lo cual ocupa el número... Fue en el puesto número 7. Y es que cómo no terminar queriendo a este personaje, ¿no? En un principio, esta mujer hace cosas terribles. El simple hecho de tener una relación incestuosa con su hermano ya es algo de que pensarse, ¿no? De cómo las cosas que termina planeando para deshacerse de su marido el rey y la forma en la que está dispuesta a hacer todo con tal de mantener a sus hijos en el poder. O sea, es una cosa increíble todas las atrocidades que hace esta mujer, ¿no? Y principalmente también su odio hacia otro personaje que es este Tyrion, Tyrion, su hermano, el cual a ella no soporta porque es culpa de la muerte de su madre. Y igual en el libro hay una profecía que ella relaciona con Tyrion que es la que ella cree que él va a ser el causante de su desgracia. Entonces, por eso es que se dedica de todas formas a tratar de asesinar a su propio hermano, ¿no? Entonces, es una cosa increíble este personaje. En la serie, pues, pasaron muchas cosas, pero en los libros no. Entonces, debo de decir que en los libros mencionar una parte que una escena que a mí me gustó mucho es cuando ella empieza a confabular para quitar del poder a esta de Marjorie y la cual está casada con su hijo Tommen, ¿no? Ella hace muchas, este, se pone de acuerdo con muchos, este, guardias para acusarla de infidelidad y así la terminan arrestando, ¿no? O sea, eso fue algo para mí que dije, es una mujer malvada que, este, mintió, chantajeó e hizo todo lo posible para, este, encarcelar a una pobre chica que no tenía nada que ver, o sea, que no. Y bien, ahora vayamos a otro lado, a Bring to Name donde tenemos a una fanática religiosa y estamos hablando de la señora Carmody la cual ocupa el número, el número 6 de esta lista la cual sale en el relato de la niebla escrito por Stephen King. Y este personaje, debo de decir que es de esos personajes que ¡Oh, Dios! O sea, es un personaje que desde el momento en el que empieza a hablar todo dice que alguien la mate, por Dios. O sea, yo cuando empecé a leer este personaje y también tiene su versión en la película yo dije, por favor, ya que alguien la mate es un personaje que tú pides a gritos que lo maten porque no lo soportan, ¿no? Pero por eso mismo de cómo es a mí por eso me encantó y es que, pues, para los que no saben la señora Carmody sale en esta historia de la niebla la cual trata de una niebla que llega a esta ciudad y que es la cual trae seres extraños que comienzan a matar a la gente. Entonces, un grupo de personas se quedan resguardados en un supermercado y, pues, no pueden salir, ¿no? A causa de esta niebla que invade todo. No saben si es todo el mundo si nada más su ciudad o no. O sea, no saben nada. Entonces, se quedan refugiados en este supermercado y entre esta gente que está esta señora la señora Carmody la cual es muy conocida por ser una fanática religiosa y en su momento cuando ocurre este ataque de la niebla la señora empieza a alegar que todo es un castigo divino porque ya es el juicio final, ¿no? Y ahí es donde comienza todo el problema porque en sí hay un un grave un grave, un grave problema en la cual es la niebla que no los deja salir por estas criaturas que hay que no saben cómo enfrentarse a ellas y por otro lado tenemos esta vieja y esta vieja loca que empieza a meter pánico en la gente a decirles que es una cuestión de fe y que, pues, hay que arrepentirse y que Dios ya va a venir y que no sé qué entonces empieza a crear más pánico de lo que se necesita, ¿no? Entonces, creo que por eso uno de los personajes que a mí me gustaron mucho porque lo odié, ¿no? Lo odié con ganas, ¿no? Y si debo de mencionar una escena que me gusta yo creo que es cuando empieza a convencer a todos de que deben ir sacrificando gente, ¿no? Que es cuando sacrifican a un soldado por culpa de ella, ¿no? Porque ella dice pues tenemos que darle sangre a Dios para que Dios vaya perdonando y no sé qué y se hace una locura por esta mujer, ¿no? O sea, es una verdadera locura y por eso debo decir que también es uno de mis personajes favoritos está demente la señora Carmody la cual oculta el número 6 de esta noche y ahora en el puesto número 5 pasemos a Plasencia Extremadura en el año 1507 en Santiago de Chile bueno, de 1507 a 1578 y estoy hablando de Inés Suárez de Inés de la Mamía de Isabel Allende wow, qué personaje la verdad Inés de la Mamía yo creo que es de esos personajes que siempre voy a recordar porque al menos la forma en como lo escribió Isabel Allende fue impecable es de esos personajes femeninos con una fortaleza increíble es una heroína que que tiene muchas agallas y que terminas amando por eso, ¿no? porque no es una mujer débil al menos Inés era una mujer muy muy fuerte, ¿no? yo creo que tenía más valentía que muchos hombres que ella conoció era una mujer la verdad extraordinaria en ese aspecto por la fortaleza y es que para al menos en la época en la que se cuenta la historia o sea Inés debió de haber tenido un comportamiento de total sumidez de 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 ser muy pues muy callada de mantenerse a lo que imponía la ley que en este caso era respetar lo que era el marido y ella lo que ella fue desde un principio pues hizo hasta lo imposible por ella tomar rienda y así es como llega al nuevo mundo y increíblemente pasa a convertirse en una conquistadora ¿no? a luchar con indios o sea a salvar un ejército ella porque era una saurí que ella podía encontrar agua entonces salvó todo un ejército bueno hizo una ingeniería de cosas de esta mujer increíble y si debería de mencionar una escena que me gustó mucho de este personaje es cuando termina decapitando a varios caciques y arroja sus cabezas para alejar a los indios que estaban invadiendo una colonia y fue la manera en como ella logró salvar a toda esa gente en ese momento porque los indios iban con todo no tenían mucha defensa entonces no iban a poder salir victoriosos la gente de Inés y su pueblo entonces ella tomó riendas decapitua a estas personas a estos indios y a sus cabezas y fue tan grande el impacto que dejó allá en los indios que la consideraron incluso hasta un demonio entonces fue una escena que yo quería así de que qué pantalones de esta mujer y yo creo que por eso y por otras cosas que leyen en el libro es un personaje que al menos para mí siempre va a quedar grabado muy profundo en mi memoria porque es uno de mis personajes favoritos una mujer muy fuerte como así deben de ser las heroínas cuando hablamos de heroínas tienen que ser yo creo que así fuertes como Inés y por eso en este caso Inés se queda en el puesto número 5 bien y ahora en el puesto número 4 les traigo una mujer grande fuerte fea tosca ruda pero eso es una mujer muy noble y con muy bonitos sentimientos y estoy hablando de Rian de Tar de la saga de canción de Hielo y Fuego de George R.R. y es que aquí en el caso de Rian tenemos a un personaje muy muy interesante porque no es la típica chica que quiere ser una princesa a pesar de que es una dama ella decide dedicarse a ser pues caballero por así decirlo ella no quiere nada tener nada que ver con con los castillos y comportamientos así nobles que le corresponden a ella por su familia y su condición ella no está de acuerdo en eso además sabe está consciente de que pues por su aspecto al ser una mujer grande y fea jamás ningún hombre la tomaría en serio entonces por eso es que ella decide tomar su vida y su rumbo y su rumbo por otro camino si debería de hablar de una escena favorita que tengo deben de ser sus peleas no creo que no es una en sí sino varias porque tiene varias peleas donde ella se enfrenta con hombres en un momento se burlan de ella porque es una mujer y pues de que no va a poder y ya termina venciéndolo y es que cuando se enfrenta a ellos es pues a todo o sea de que cae primero espalazos y pierde la espalda a puños hay una parte donde a uno le termina arrancando la oreja entonces a mordidas entonces una mujer que peleando es buenísima o sea es buenísima al pelear y además pues también es una mujer muy leal primero con Remny cuando ella este la la nombra parte de su guardia ella lo adora o sea ella está dispuesta a dar su vida lamentablemente ocurre una tragedia ella no puede luego les lee a la Kathleen Stark igual la este le sirve fielmente a pesar de que Kathleen también muere que es un spoiler ella sigue con una promesa que le hace y no está dispuesta a parar hasta cumplirla se enfrenta a muchas personas la terminan agrediendo le arrancan un pedazo de cara abrían los libros y ella continúa no sé ella continúa con su con su lealtad de cumplir sus promesas no es una mujer que cuando promete algo lo cumple yo creo que eso es algo muy valioso y ahora pasamos a una pequeña isla la cual es la isla de lirultal en me y en este caso son dos personajes que ocupan el tercer puesto de las cuales son Dolores Clayborg y Veradon de la novela de Dolores Clayborg de Steven y es que escogí estos dos personajes porque yo creo que la trama de la historia una no podría existir sin la otra Dolores se encarga de cuidar a Veradonovan en la vejez Vegas en compañía a las dos y al menos en los libros lo que relata Dolores es muy gracioso hay una escena que a mí me dio mucha risa que es que esta de Dolores sabe que Veradon no está tan loca como la hace creer ella se hace del baño y ella siempre la limpia pero Dolores siempre trata de procurar de que haga de ella llegar antes de ponerle la bacinica antes de que se haga encima entonces en un determinado momento esta de Verad le embarra todo el cuarto de caca se me hizo muy gracioso eso de que le embarra todo el cuarto de caca y pues obviamente de que Dolores se enoja porque pues le dice que fue lo que pasó aquí y la otra se hace la loca de que no, no sé ni qué pasó ni o sea como que ella le dice que no sabe no sabe ni dónde está y Dolores sabe que lo hizo a propósito que lo hizo para molestarla nada más entonces ocurren muchas anécdotas así las cuales me daban mucha risa y pues también debo de decir que otra otra escena muy importante y muy conmovedora es cuando las dos hablan las dos esta de Dolores le confiesa los problemas que tiene con su marido y de las sospechas que tiene de que su marido abusa de su hija y esta de de Vera le aconseja que que lo maten o sea es una escena muy muy fuerte porque le terminaste incluso confesando lo que ella le hizo a su marido porque Vera no mantenía un marido el cual pues era de mucho dinero y tenía un amante entonces ella entonces ella se cansó y terminó este pues descomponiéndole el coche para que sufriera un accidente entonces le dice Vera a Dolores a veces el mejor amigo de una mujer es un accidente es lo que le termina diciendo y le termina por eso aconsejando que le haga lo mismo a su marido y así como Dolores se termina este animando a causarle la muerte accidental a su marido en el eclipse el día del eclipse y pues esta famosa frase que esta Vera Donova le dice que a veces lo único que le queda a una mujer es ser una cabrona es una frase que me quedó muy grabada en la mente porque pues si a veces es cierto a veces las mujeres sufren mucho y por hombres que las tratan muy mal y pues como dice no les queda de otras más que terminar vengándose de ellos y en este caso tenemos esto en Dolores una historia de justicia y ahora en el puesto número 2 traigo para ustedes yo creo que a la peor madre del mundo yo creo que no hay una madre tan madre tan perversa como lo es Marie Marie Johnson de preciosa de la escritora Zafar la cual ocupa el número el puesto número 2 y es que pues yo creo que nunca haya visto un personaje tan tan malvado como este de Marie Johnson cuando vi la película fue así como que me quedé así de hacer sorprendido a ver de que madre tan malvada y luego cuando leí la novela fue así como que igual de sorprendido es una mujer tan perversa que odia a su hija y la odia por la simple razón y fíjense la estupidez de esta mujer odia a su hija porque el marido el papá de su hija la estuvo violando el papá violó a su hija y la mamá consideró que la hija lo sedujo y que le quiso quitar el marido esa es la mentalidad de la madre del porque odia a su hija y la hija tuvo dos hijos de su papá entonces por eso que también la odia porque dice tuviste dos hijos de mi hombre y y por eso te odio siempre se lo deja muy claro que le dice que por eso es que la odia porque tuvo dos hijos de que era su hombre el cual está encarcelado y también la culpa de ella de eso de que él esté encarcelado y que no lo pueda ver entonces imagínense hasta qué grado tiene que ser una madre tan malvada para culpar a la hija de que el marido la estuviera violando y aparte de que por eso ella tuviera dos hijos siendo ella una menor de edad porque preciosa es menor de edad eso es lo más increíble de este personaje es un personaje perverso y si debería de mencionar una escena que fue así impactante es cuando se sientan a hablar esta de la la asistente social preciosa y esta de Mary Lee se sientan a hablar ella la asistente le dice que le hable sobre los abusos que sufrió preciosa y cuando comenzaron y entonces increíblemente la madre le dice que la primera vez fue cuando preciosa era un bebé un bebé muy chiquito ella lo dice que la recostaba en la cama y la ponía cerca de ella para que durmiera juntos entonces dice que su marido y ella empiezan a tener relaciones y dice que ella se dio cuenta cuando el marido mientras estaba teniendo relaciones con ella empezó a tocar a su hija y lo que le dice a Mary Lee a continuación es perturbador porque le dice en ese momento yo me molesté porque me di cuenta que mi marido deseaba a mi bebé y que podía hacer yo si yo tenía a mi marido y tenía a mi bebé y mi marido prefería a mi bebé cuando me debería de querer a mí le empieza a decir ella y por eso la odio y le dice en su cara la odio porque ella me quitó a mi marido y la asistente social se queda impactada al escucharla porque la escena pasa tanto en el libro como en la película pero en la película se puede ver la cara de la mujer horrorizada al escuchar eso y le dice por su culpa mi marido la prefería a ella y yo que podía hacer o sea es una cosa impactante de que permitiera el abuso desde que era una niña y pues la asistente así le dice como usted permití que su marido abusara de su hija siendo una bebé y bueno y es que aparte al menos en la novela también esta de Mary Lichon aparte abusa también sexualmente de su hija entonces es una cosa espantosa una cosa espantosa de este personaje y en parte por eso yo lo considero uno de mis personajes favoritos porque es un personaje muy bien hecho con mucha maldad es un personaje perverso que odias y por lo mismo disuelve y en este caso por eso tengo a Mary Lichon en el puesto número 2 y ya para terminar en el puesto número 1 traigo para ustedes el único personaje masculino me di cuenta cuando estuve haciendo la lista de que no tenía personajes masculinos yo creo que el único que fue este el cual estoy hablando de Andrel Linoche de la tormenta del siglo de Steven y igual ubicado en la isla de Niroltal llega misteriosamente este personaje un día mientras se preparan todos los habitantes de la isla a resguardarse porque se saben que viene una se aproxima una tormenta una tormenta la cual le dicen en ello la tormenta del siglo porque va a ser una tormenta tremenda entonces se están preparando para lo que pueda ocurrir cuando llega este misterioso hombre con bastón y sombrero así un sombrero que le cubre la cabeza y llega a la casa de una anciana donde tras tocar el timbre y la anciana sale a recibirlo este hombre la mata violentamente a bastonazos entonces un niño ve que la puerta de la anciana está abierta entra para ver que ocurre este hombre empieza a decirle cosas que nadie más sabe más que el niño el niño sale horrorizado gritando que ve a la anciana también muerta entonces sale a correr a pedir ayuda a decirles que alguien mató a esta señora y el el alcalde ve que está corriendo este niño lo detiene le dice que ocurre así que decide ir a ver que es lo que está pasando y se encuentra igual con este personaje que igual empieza a decir cosas cosas que él solamente sabe y así es como este personaje se adentra en esta en esta isla a atormentar a todos estos personajes lo que me gustó mucho de Andre Vignore es que es un ser maligno que empieza a manipular a la gente porque puede manipular hacer que cometan actos en contra de su voluntad entonces mientras lo detienen y lo mantienen encerrado en la comisaría este ser empieza a manipular a varias personas para que se vayan suicidando entonces comienzan a suicidarse cuando la gente ya se da cuenta de lo que está pasando y que él es el responsable es cuando se presenta ante ellos y les dice que quiere que le den algo a cambio y que si le dan eso él se va a ir y no va a ocurrir nada y que los va a dejar en paz pero si no lo dejan si no le dan lo que él les pide se va a encargar de les muestran un sueño donde les muestra como todos se van a ir aventando perdón se van a ir aventando al agua donde van a terminar ahogados y le va a decir que nadie más los va a volver a ver jamás y todos todos sin excepción niños, adultos, ancianos todos todos van a morir y van a desaparecer si no le dan lo que él pide entonces eso fue lo que me encantó de este personaje yo creo que es uno de los villanos de Stephen King que recuerdo con mucha claridad por eso porque es muy refinado a la hora de hablar es muy educado pero a la vez muy sangriento a la hora de empezar a matar gente los asesinatos como los termino obligando es muy muy sangriento y sobre todo yo creo que la forma en la que él tiene de expresarse es lo que más crea terror en al menos en todos estos habitantes porque es muy tranquilo y sobre todo porque él le sabe muchas cosas a todos empieza a decirles cosas vergonzosas y además que son malas que a lo mejor cometieron algún delito y hicieron algo malo empieza a ponerlos en evidencia a todos y yo creo que eso fue lo que a mí me encantó de este personaje que terminó llegando a esta comunidad y terminó creando un caos un caos tremendo y ya ni siquiera decirle la escena esta de lo que termina pidiendo y pues no sé lo que dice porque si va a ser un tremendo spoiler y pues es el sentido de toda la novela no lo que termina pidiendo pero lo que sí les puedo decir de que es algo perverso lo que les piden o sea yo creo que sería muy difícil de que alguien aceptara su petición si en un pueblo se presentara y les pidiera lo mismo sería muy muy difícil que la gente aceptara lo que este personaje les pide porque la verdad si es terrible entonces la verdad en este caso debo decirle que se animen a leer el libro corran a leerlo para que descubran que eso es tan horrible y maquiavélico que les pide ese personaje para ver si ustedes lo harían o estarían dispuestos a aceptar morir o sea morir todos por no aprovechar por no aceptar la petición de este terrible personaje y pues así es como llego al final de esta lista el cual termina ocupando el número 1 André Lina y pues esos son hasta ahora mis 10 personajes que me han gustado y que he mantenido presente en la memoria que me gustan mucho como un pan厝 lote que me gustan mucho con un turnip